Chicos, esta es la segunda parte del video que hicimos hoy La primera parte y esta es la segunda parte Hay carga, ya está cargando, vamos Renacimos en un lugar de nieve Y para que me crean que es la 1.19, la 1.19 A ver, vamos arriba Porque, a ver Para que me crean que es la 1.19 Los que conocen el Warden y todo eso A ver, lo van a ver Apretamos acá Ahí, acá Eh, custodio Vamos, a ver, corre, corre, corre Y esto es el Los que no los conozcan A ver, si quieren pueden ver ese video Acá está la brújula que te lleva En el Huato Yo me he baptismado Y voy a tocar Y me qued estilo Me quedo Esto es el ruido Y le hago Y me mi la gana Uy Está fuerte Y nos vemos Aqui está la brújula que te lleva Lo que espera Y nos ha Unfortunately la brújula de recuperación y acá están los bloques y bueno, nuestro único objetivo es saber yo voy a ponerme en survival y voy a pegarle ajustes uy, hice cagada ajustes ajustes, ajustes, ajustes mira, ahí hay un peces uy, esperen chicos, ¿vieron? a ver a ver chicos, vamos a ver el video bueno, va, yo estoy haciendo el video no, pero chicos, ¿no vieron como? a ver a ver a ver a ver a ver, esperen chicos a ver a ver, chicos voy a ponerme en su rival ahí está chicos corren, corren, corren a mí está saliendo corriendo corre, corre, corre corre, corre, que te persiguen, corre, que te persiguen corre, corre, corre corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre no, no, no me mató estoy de vuelta estoy de vuelta estoy de vuelta me caí bueno, vamos a morir a la vista y ahora y ahora como salgo de acá bueno, acá termino el video chao y ahora ya